Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Desde que se coronó como Miss Universo 2023, la Miss Nicaragua Cheinis Palacios Cornejo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha tenido paz. Mandó a quitar un mural que apenas se iniciaba a pintar en estelí con la imagen de la reina universal. Prohibió la entrada a su país de la directora de Miss Nicaragua Karen Celeberti y de su hija Luciana Arguello Celeberti. Mientras, en Managua, a Martín y Bernardo Arguello, esposo e hijo de Celeberti respectivamente, los tienen incomunicados y a su llegada a la capital el pasado 20 de noviembre, les quitó las maletas que traían. En esas maletas no se sabe qué buscaban ni tampoco la policía lo ha dicho. Lo que sí se supo es que la mayor parte del equipaje pertenece a Cheinis Palacios. Contiene el vestuario que la modelo usó en el certamen internacional celebrado en San Salvador, en el que se alzó con el triunfo el pasado 18 de noviembre, conquistando la primera corona para Nicaragua y Centroamérica. En un nuevo intento fallido, la institución policial salió a supuestamente desmentir las denuncias hechas en redes sociales y divulgadas por medios de comunicación independiente sobre el temporal decomiso de los vestidos de la ahora Miss Universo 2023. Pero lejos de lograr su cometido, la policía quedó más en evidencia ya que reconoció que por cinco días tuvo las tres maletas en su poder, las que luego fueron llevadas a casa de Guadalupe del Rosario Cornejo Pichardo, tía abuela de Palacios Cornejo. La institución sancionada otra vez patinó porque en su afán de ensuciar el nombre de la prensa independiente quedó expuesta que esculcó pieza por pieza las maletas de la Miss Universo, ya que en un informe detalla una a una las prendas que venían en ese equipaje y que se vio obligada a devolver. Y esta noticia copó los portales digitales de medios nicaragüenses. La persecución en Nicaragua es generalizada y tampoco se salvan los trabajadores del Estado. Tras más de un mes desde que se conoció que la magistrada Albaluz Ramos fue desalojada de su oficina en la Corte Suprema de Justicia, que está bajo custodia policial e investigada por corrupción, el abogado Yader Morazán informó que la dictadura orteguista se tomó dos propiedades de la presidenta de ese poder del Estado. Ese se constituyó en otro de los temas más sonados en la última semana, al igual que la entrega del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los galardones de mayor prestigio en el ámbito literario a Yoconda Belli, una de las nicaragüenses a la que los Ortega Murillo le arrebataron su nacionalidad por criticar el autoritarismo y la violencia estatal en el país. Desde 1993, como muchos otros que fuimos andinistas, yo escribía artículos y me manifestaba denunciando la deriva autoritaria de Ortega y los crímenes cometidos por su gobierno en las protestas de 2018. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen se toma dos propiedades de Albaluz Ramos y la policía reconoce que esculcó el equipaje de Chainis Palacios. Marlin Balmaceda nos trae el repaso de las noticias que esta semana marcaron la agenda en Nicaragua. Marlin Balmaceda nos trae el repaso de las noticias que esta semana marcaron la agenda en Nicaragua. Héctor Mayrena nos acompaña hoy para analizar estos temas. La primera mujer que va a pasar a la ronda de la noche es... ¡Nicaragua! La ocupación de las maletas de la flamante Miss Universo 2023 Chainis Palacios y la posterior revisión del contenido de las mismas fue lo único que evidenció la policía de Nicaragua tras presentar un comunicado intentando, dicen ellos, derribar la campaña de mentiras después que medios de comunicación independientes denunciáramos la retención del equipaje, lo que finalmente selló como verdad esa institución. El próximo delegado que va a pasar es... ¡Nicaragua! La policía justificó que las maletas y bolsos estaban en poder de Martín Arguello y Karen Celeverti, pero tampoco explicó por qué se las quitaron. Se limitó a decir que contenían vestuario y accesorios sobre el cual hurgó, ya que presentó el detalle de vestidos, pantalones, blusas, faldas, zapatos, trajes de baño, especificando color, talla y en las maletas que cada uno de esos accesorios o vestuario venían. Las supuestas pruebas de la policía, explica Héctor Mayrena, abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en lugar de ocultar, sacan a relucir la paranoia contra todos los cimientos de la sociedad en Nicaragua. La policía está haciendo el papel que le corresponde y el mismo que ha cumplido todo estos tiempos, el mismo que le corresponde, digo, un modelo como el que vivimos y sufrimos en Nicaragua. Y esas acciones, esos montajes de que están devolviendo las maletas de Cheney, que contenían los vestidos que ella usó, etcétera, dejan muy mal parada a la policía, otra vez, porque lo que están haciendo es dando la razón a quienes hemos denunciado la represión de la dictadura. Nada tiene que ver la policía con las maletas, ¿verdad? Y es una actitud defensiva de la dictadura, pero, y en particular de la policía, que no termina de lavarles la cara. Eso no les lava la cara, siguen siendo el principal aparato represivo de la dictadura. Y esas mismas medidas han quedado reflejadas en la persecución a personalidades vinculadas con la organización Miss Nicaragua Remarca Mayrena. A quien hoy invitamos para analizar los tres temas que marcaron la semana. La reacción de la dictadura ante el triunfo de la joven Cheney Palacio, logrando la corona de mis universos, realmente ha sido cavernícola, ¿verdad? Han impedido el ingreso efectivo al país de la señora Karen Celeberti. Hasta ayer, su marido y su hijo seguían desaparecidos. En fin, ha sido una medida francamente draconiana, totalitaria de la dictadura. Y es una expresión de que lo que no controlan, ellos lo reprimen o lo eliminan. Y nuevamente, la persecución contra funcionarios del Poder Judicial volvió a cobrar relevancia. En un poco más de un mes, cerca de mil trabajadores de esa dependencia han sido despedidos. Y otras, de la talla de las magistradas Albaluz Ramos o Yadira Centeno, están bajo investigación y custodia policial. Esta semana, el abogado Yader Morazán compartió que el régimen se apropió de dos propiedades de Ramos. La primera está ubicada en Altos de Ticomo, en carretera Sur Managua. Y la segunda es una casa de descanso en Poneloya, a nombre de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Lo que se ha hecho con la señora Ramos es medicina de la que ella misma ha recetado, ¿verdad? Y en el marco de la supuesta legitimidad o legalidad de la dictadura, ellos mismos la han violentado, puesto que han destituido por la vía de los hechos, repito, a estos magistrados de la Corte de Justicia. No se han conocido su renuncia, no se han conocido sus destituciones por parte de la Asamblea Nacional, que es el órgano que los elige. Pues esta noticia que circuló en cuanto a las propiedades de la señora Ramos tiene que ver con eso. Las personas cómplices del parosteguismo que han actuado en el aparato judicial ahora están recibiendo gran parte de ellos la misma medicina que ellos nos han aplicado. Pero hay que decir también que entre estos funcionarios y trabajadores del Poder Judicial también han sido afectados muchos que son inocentes, ¿verdad? Que son inocentes y que nomás son trabajadores del Poder Judicial. Murazán alertó que aún está a salvo la vivienda de Ramos que se encuentra en Las Colinas, en la capital, pero no descartó que irán tras ese bien y Mairena, por su lado, tampoco descarta que se agudice la presión contra los servidores públicos de ese poder del Estado. Desde el 24 de octubre la dictadura ocupó policialmente las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a la dictadura ha destituido por la vía de los hechos a cuatro magistrados y hay todo un revuelo en el aparato judicial, un revuelo que no se ha terminado. Cerca de 900 trabajadores, funcionarios de diferentes instancias del aparato judicial han sido despedidos, algunos de ellos están encarcelados. Lo paradójico de esto es que el aparato judicial ha servido a la dictadura como un pelotón de fusilamiento cívico condenando a muchos ciudadanos nicaragüenses, despojándonos a otros, a 317 de la nacionalidad nicaragüense. Y ahora la represión de la dictadura se vuelve precisamente contra ese mismo aparato judicial. Albaluz Ramos fue una de las personas que impulsó el nepotismo dentro del sistema judicial al ofrecerle trabajo a distintos miembros de su familia. Por mucho tiempo, Ramos fue considerada como una de las fichas más importantes de la dictadura dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque la magistrada ignoró los atropellos contra los derechos humanos dirigidos por la pareja en el poder, que la ha tenido por 13 años como presidenta del Poder Judicial. Estamos unificando los esfuerzos para combatir de manera cada vez más efectiva el narcotráfico y el crimen organizado. Al volver hablamos sobre el galardón que recibió la poetisa Yoconda Belli esta semana, donde aprovechó para denunciar la opresión del régimen orteguista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. A todos los miembros, las personas que integraron el jurado, comunidad académica y distinguida premiada, Yoconda Belli. Enhorabuena. Vuestro reconocimiento nos hace felices. La reconocida escritora y poeta nicaragüense Yoconda Belli recibió oficialmente el 29 de noviembre el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los galardones más importantes en el ámbito literario. Durante el acto de entrega del premio que tuvo como escenario la Universidad de Salamanca en España y contó con la presencia de la reina emérita de España, Sofía de Grecia, autoridades de gobierno y delegados militares, Belli, quien arbitrariamente fue despojada de su nacionalidad nica, el 15 de febrero de 2023, usó el estrado para denunciar la violencia estatal que sufre el país en poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este es mi segundo exilio. Mientras en el primero fui perseguida por la dictadura de Somoza por ser sandinista, ahora paradójicamente un sandinismo despótico me persigue. Si en el anterior tenía 25 años, esta vez 40 años me separan de aquella muchacha que soñó con ver sus sueños cumplidos. Lo más triste, por supuesto, es que se cumplieron y luego se convirtieron en una cruel pesadilla. En la pesadilla, el régimen nicaragüense ha puesto en la guillotina la libertad de pensamiento. La emprendió contra más de 3.000 ONG y legalizó 30 universidades, los centros de pensamiento y todos los medios independientes. Para silenciar opiniones contrarias a la suya, han perseguido hasta el último bastión de quienes predicaban la verdad, los púlpitos. La Iglesia Católica está bajo asedio. Más de 80 sacerdotes han sido expulsados o encarcelados y el obispo más elocuente, Monseñor Rolando Álvarez, fue condenado por ser quien es a 26 años de prisión. La solidaridad de España ha permitido que más de 300 personas, a quienes arbitrariamente se nos arrebató nuestra nacionalidad dejándonos apátridas, haya podido optar por la nacionalidad española. Amo España, pero tengo claro que nunca dejaré de ser nicaragüense. Los volcanes y el trópico, hasta los terremotos, son parte de mi naturaleza. Ningún tirano cambiará eso. Cuando ellos hayan desaparecido, mis libros quedarán en las bibliotecas como las obras de una mujer nicaragüense. La crítica a la tiranía nicaragüense recibe una dotación monetaria como ganadora del premio de 42.100 euros. El galardón viene acompañado con la edición del poemario antológico Parir el Alba. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.